El Madrid va a ser campeón de la Liga, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Se necesita morir? Yo rompo. Pues sí. Yo no. Pues imagínate quién lo va a decir. Pues sí, pues ya, pues perfecto. Es que no hay nada que hacer. Así como en la Champions todavía tenemos alguna esperanza de que pueda haber algún milagro, cosa que también lo dudo, pero en la Liga ninguno. Por lo tanto, campeones. Digo, porque si no... Pero no hay nada que hacer, ¿por qué? Oye, disfrutar en la Liga, que no hay en el Madrid, No, pero por un tema de punto. Ya. Ah, vale, vale. Entonces, si tú quieres que hablen de este tema, sea la primera vez en la historia que les fristamos. Es que rompemos vueltas. Se van a quedar parados. En vez de decir que van a dar la Liga porque nos la han robado, y porque el penalti, y porque el Madrid... Oye, ya está pasado. Van a ser con su Liga. Felicidades. Chicos, disfruten muchísimo. ¿Al Madrid solo o también a Medina Cantalejo y a sus muchachos? No, 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 yo felicito al club. No, lo digo para saber hasta dónde extendemos esta felicitación. Lo digo porque si queremos pasar a ser famosos, pues tenemos que también demostrar que, bueno, en este momento, como no haya que hacer, que el Madrid, en priori... ¿Al regidor de cámaras del bar también lo felicitamos? No. ¿Al que elige las tomas también lo felicitamos? ¿Al que pone el audio dos horas y media más tarde también lo felicitamos? Claro. Felicitemos a todos los que tienen parte del éxito, ¿no? Pero... Seamos justos. Estoy de acuerdo contigo. Felicitemos a todos y no a los que tú dices. Pero tampoco, y ahora que Carlos lo repite, y además estoy de acuerdo con él, no nos autofelicitemos por el 4-0, por el 5-0, por la garota que tuvimos con él. No, pero esto ya lo harán... Esto ya lo harán solo para merengues, y ajadrenes solo para merengues. No, pero es que, hombre, es que el ser... El otro día... Ahora con esta idea que yo voy a poner en marcha, que veréis cómo va a funcionar... ¿Bañador otra vez? No, no, no. No, yo ya me asusto, ¿eh? No, no, no. No, no. Los bochus... El trago al cal. No, los bochus vells. Yo voy a crear... Bueno, de hecho se está ya creando una asociación, una institución que se llama los bochus vells. Esto es buenísimo. Entonces los bochus vells tienen dos objetivos. Tenemos dos objetivos, porque yo voy a formar parte de los bochus vells. Ya me hubiese gustado, pero de hecho formé parte de los bochus nombres. ¿Presidirás la peña? Desde el inicio. No, no es un problema de presidir. Es un problema de la filosofía. Primero, pues también tiene derecho los vells a estar una mica sonats. Y lo estamos yo primero. Por tanto, hay más de uno, ¿eh? O sea, pasa que no tienen... Pues la posibilidad de que la gente los vea. Pero yo me encuentro. Dice, oye, usted sale del campo. Que no estoy solito. Que me encuentro mucha gente fuera del campo de veras. en la que dicen, somos como ustedes en los padres, no podemos aguantar más, yo soy... Entonces, la segunda es que nos vamos a reunir con los boixos nois y les vamos a decir, mira, chavales, vosotros, y además, ¿quién lo va a decir? ¿Quién os fundó a hacer una memoria? ¿Quién fue tuve la idea de hacer los boixos nois? Pero, ¿os habéis explicado en la filosofía de lo que es el Barça? Y aquí hay los boixos veis que van a hacerles ver a los boixos nois que tenemos que animar, tenemos que sufrir, tenemos que estar sonados, y después nos vamos a bañar, etcétera, etcétera, pero que hay una cosa que no tiene bajo ningún camino al Barça, que es la violencia. ¿Y quién tiene que convencer a los boixos nois? Los boixos veis, con el mismo derecho. Nosotros no somos violentos, pero estamos sonados, esto es igual, yo me muero sonado. Y los griegos, pues que eso es maldito. Son consultoras, que no sabemos ni qué son, pero no tienen la categoría, no es boixos nois, boixos veis ahora, bueno, esto ya es más que un club esto ya, tú no puedes serlo, porque eres un chaval, tú tampoco puedes serlo. Yo sí, yo sí, yo sí que pasa. Dentro de dos días estamos tan y yo apuntándonos así. Yo tengo que reconocer. 60 años, vamos a poner. 60 años. 60, bueno. Bueno, yo estoy a punto. Falta poco, falta poco. No, yo tengo que recostar una cosa, que desde el bañador, que todavía lo tengo guardado en la misma mochila, porque esa mochila es como me recuerda, no quiero ni abrirlas, ahí la dejo. Pero yo me quedé muy tocado, porque además luego perdemos contra el Madrid y da la sensación de que esta temporada, ya, y el sábado, vamos a Girona, ¿eh? Sí, el sábado es muy importante. No, no, es súper importante quedar segundos para el tema de la Supercopa y tal. Y se cuadra... Tema económico, 100%. O sea, no. Sí, sí. El segundo... Bueno, no, no, presidente, y hay un tema también que nos metieron cuatro en casa, el Girona y Michel. No, ya hay... Entonces, prestigio, estoy de acuerdo. ¿Y quién hay detrás del Girona? Estoy de acuerdo. Guardiola. ¿Y entre Xavi y Guardiola? Ahora, no me diréis que no nos hace ilusión, por lo menos... Veremos el domingo. Sí, sí. El sábado a las 6 de la tarde. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Dos equipos catalanes. Dos catalanes, dos madrileños. Sí, sí, sí. Se ha acabado la economía. Los catalanes tenemos dos equipos. En la Champions, ¿eh? Tanto... Seamos felices, ponemos en esto. A margen de que intentemos ganar, y ganemos y seamos los seguros del gol. Pero es que yo felicito al Girona, ¿eh? Porque lo que ha hecho Girona es increíble. Porque que el Madrid es en la Champions, forma parte de la historia. El Barça, forma parte de la historia. El ha hecho Madrid, cuasi, cuasi. Pero el Girona, ¿eh? Todo en este sentido. El Girona siempre se nos bañarán, ¿eh? Sí. Se bañarán, sí. Se bañarán también. El tema es... El tema es... Eso me salió al catalanes. El tema es... Pero no lo entienden, no lo entienden en catalanes. Sí, en Girona no es que nos escuchan. Sí, hombre, pero nos ven mucho a gente de Latinoamérica, de... Es un poquito parecido. Si son culés... Si son culés... Antena. Entienden el catalán. Antena. Sí, pero por respeto a ese... Sí, sí, sí. Por cortesía, por supuesto. Y así llegamos a más gente.